Y que tal a todos aquí, Tiri Bonga y bienvenidos a un nuevo capítulo de Outlast 2 Bueno, estoy aquí, como verán, en el menú de pausa Porque recordad que lo habíamos dejado en esta parte media, no sé si decirlo, movida por así decirlo Y donde nos encontramos de nuevo a la señora Y bueno, creo que me había matado, entonces dejamos el capítulo hasta ahí Y en el capítulo de hoy quedaremos en la continuación de eso Que sería ver si podemos, ¿cómo se llama esto? Vencer, por así decirlo, no sé si vencer, pero pasar a la señora, una cosa así Porque tenemos, bueno, aquí verán que tengo el carro de acá adelante y tenemos que llevarlo para allá La cosa es que debería aparecer la señora para acá, ¿cierto? Y creo que ya tengo una idea más o menos de lo que tengo, de lo que podemos hacer Sí, vale, ahí viene la señora Corre No tengo idea por dónde va a aparecer Uff, fuck, ahí viene Voy a intentar hacerle alguna envolvente Sí, vamos, 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 vamos Vamos a empujar esto Pujalo Si viene, estamos muertos Por favor Por favor, por favor, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo Creo que no viene, ¿eh? No Dale, dale, llegamos Ahí viene Rápido, rápido, rápido Sube, 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 amigo Uff What the fuck Creo que lo conseguimos Creo que lo conseguimos What Alta 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 imagen ¿Se puede abrir? Sí Vamos a ver si hay algo aquí Hay que registrar el lugar Una venda Genial Ahí hay una pila, genial Y aquí creo que Si esto se puede mover Bien Hay que moverlo Bien, aquí hay lucecita Ahí tenemos una nota Genial ¿Vale? Habremos 17 de junio Cuéntame más Dame más Tienes un millar de nombres Pero yo no conozco ninguno Sé que no es Dios Sé que no es llave Ni ese Kiel Ni un perro vinculado a ese cadáver hinchado Pudefacto como su propia mierda Y su carne en descomposición Dame placer Follame y córtame la piel Quémame y cuídame Soy una membrana que busca la penetración Asómbrate con mi adoración Que mi miedo sacie tu apetito Te quiero, te quiero, te quiero Dime lo que quieres Dime tu nombre Y estaré completamente en tus manos Ya ¿Quién? Shit Escribió esta nota Vamos a salir de esta casa Tranquilo Blake Está demasiado exaltado este tipo What the fuck ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con la música? Vale ¿Llegamos a la capilla? Sí Se supone amigo Vale Aquí ¿Me estás cazando ¿Se pueden abrir? No Aquí ¿Qué hay acá? Ah, una estatua Y aquí Acá hay otra nota Esto no se puede abrir Ya Vamos a leer esta nota ¿Qué dice? Estos huesos estaban marcados con el pecado de Caín Descansa en la tierra hasta que te vuelvas alzar El enemigo espera un útero desconocido Señor, usa mi mandíbula como un garrote de hueso Paga mi deuda por el pecado de mi nacimiento El infierno no puede esperar Este mundo está enfermo Que vuestro corazón y vuestra mano resistan como pueda Debéis estar preparados para acabar con el diablo en la tierra del buen señor Oh Sion, oh Sion Sion Nunca lo había escuchado antes Esa palabra Y aquí tenemos Unas tumbas Aquí vamos a volver al camino Vale La música está súper cuática No sé qué esperarme de aquí ¿Me estarán esperando? No What the fuck Algo suena No veo Oh, sí veo What the fuck Ya, ¿qué onda esta letra? El reverendo Sullivan Knott Del aire Viron Grabado por Nick Tremblay Gracias por las copias extras de tus evangelias Se las he regalado a aquellos de los míos que todavía tienen el cerebro y los ojos intactos para leer Pero necesitamos más sacramentos Tanto para beber Es la comuni... Es la comu... Comunicón Como para consolarnos con el dolor y la desinfección de nuestras llagas Los míos se quejan de que prometes más de lo que has dado Y Aunque me es fácil controlarlos con la firmeza de mi voz Y el pesado puño de mi tortura Bah Perdón Mi montura Prefiero optar por el camino más gentil Eres el ser más querido de Dios Y un regalo sagrado para todos Nosotros La Irta Ok, este es otro tipo Y aquí... ¿Qué puedo hacer acá? Creo que Gid dice ir a esconderse Decidio ocultarse ¿Quién es este? Sí ¿Qué está ahí hablando, hijo? ¿Qué está ahí hablando, hijo? Noth está volviendo Con Mary Él va a hurtar y yo hablaré Si me hagan Él no tiene razón para hurtarla Por favor ¿Qué? Viejo Yo no te voy a matar No puedo hacer esas cosas yo Uff Espera un poco ¿Qué son estas cosas? Tiene Cállate Voy a intentar abrir esta puerta No se abre Ok Se ocultó uno Ok Salió guardando Sí, 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 sí Sí ¿Qué es lo que pasa, Josiah? ¿Tienes que huir de la escala? No las actividades de una mujer desgastecida por una consciencia inmaculada. Mary. Oh, Dios. ¿Qué es lo que pasa? Esa, ¿verdad? No puede ver. Es yo, Josiah. Por favor, te diga que no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, 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 no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dios, Dios. ¡Oh, Dios, por favor! ¿Dónde? 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 Ok, ahora sabemos Qué locura ¿Dónde? What? Oh ¿Y nosotros para dónde vamos ahora? Mira esa pobre mujer No lo sé Vamos a tener que averiguarlo Bueno No sé por qué Grabamos esta cuestión Obre lambarrado ¿Por qué son así? Oh Jesus Ya vale, yo supongo que hay que ir para acá, ¿o no? No ¿Y para dónde hay que ir entonces? ¿Hay que volver a salir? Esperen un segundo Déjenme revisar la capilla Porque hay otra salida ¿Qué? Oh ¿Me están siguiendo? Ah vale, vale, está abierto, está abierto No sé por dónde ir No sé por dónde ir No, me van a pegar Oh, me veo Lo veo Lo veo ¿Qué hay que hacer entonces? No sé El problema es que viene muy rápido Por favor No Tiene que ser por acá No hay otra opción Pero mira Pero mira el tipo está atrás mío ya Nooo Dale, dale, dale Corre, 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 corre No hay tiempo para curarse Dale, dale, dale Dale Nooo Ahí fallece ¿Qué onda le pasa a este juego? Vamos, vamos, vamos Ahí viene Ahí viene Pasa, pasa, pasa Vale, vale, vale Vienen Sí, sí, sí Bien Ahora sí ¿Y ahora? A ver que la van a tirar para abajo ¿Y ahora? Estamos encerrados aquí Miren a ese tipo Miren a ese tipo ¿Qué puedo hacer? Ah, vale, vale, vale O sea que justamente vamos a ir ¿Dónde está este tipo? Vale, pero por acá no se puede pasar Por aquí Por aquí Por aquí Vale, está ese tipo ahí Supongo que... Esa puerta se podrá abrir Esa puerta se podrá abrir Pero no No hay una forma... Bien, 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 bien Esto es lo que quería Sí Prefiero... Entrar por acá Vamos a cerrar todas las puertas Vamos a cerrar todas las puertas Esto se puede... No WTF Escucha a alguien cantar ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te apuesto que es de mentira? Cacha estas cosas No van a hacer nada, ¿cierto? Por favor señora, quédese ahí Y dejó de cantar No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía está el tipo en la silla, ¿cierto? Sí, todavía está el tipo en la silla ¿Qué pasó entonces? Todavía está la señora Voy a... Aprovecharles de leer esta cosa Capítulo 2 Preparaos para la lucha Aquellos que escucháis Preparad vuestra mente y manteneos sobrios en la espera de la revelación Sed obedientes como los hijos obedecen a los padres Y los padres a los profetas Y los profetas a Dios Y sus ángeles Porque del mismo modo que no sois incorruptibles ante el oro Tampoco sois ajenos a las mentiras de la tradición que os transmiten vuestros padres Recibido no solo por la sangre inmaculada El linaje de Adán está corrupto y no se puede salvar por culpa del linaje de Caín Circuncidado pero estirado sin circuncidar su corazón Agotado por la lujuria del padre Quien desafió las revelaciones de Abraham y de Jesús de Nazaret Y de Abu al... Guasam supongo Guasim Muhammad Ibn Ab No sé cuantito De los judíos malditos De los cristianos malditos Y de los musulmanes malditos Quien siembra la destrucción y espera a que llegue la hora de concesarla Pero no escuchéis la vana conversación de vuestros padres Y pasad vuestras estancias atemorizados Sin sumergiros en una lujuria ignorante Y cuando os llame el padre Defended su cielo de la sangre Que verterá el corazón del cordero con ojos de araña Del enemigo Del príncipe nonato de las mentiras Confíate en aquel a quien se le ha revelado todo Santificado seáis Puesto que yo he sido santificado Ya, este es el evangelio de not Eh... Ahí veo otra cosa ahí Sí, una casa pero no sé si se puede acceder Vale Hay que ir por acá No me parece para nada una buena idea Bueno, ahí está el caballero A esa casa sí se puede ir A esa casa sí se puede ir ¿Y si vamos a casa? Veamos si no se levanta el tipo ¿Se puede entrar a esa casa, cierto? Por favor dime que sí Que no quiero meterme todavía al... Oh no, pero tengo que pasar por al... Frente del tipo Veamos si se puede, si no... Bueno, si no se puede voy a estar muerto así de simple Vale No puedo subir Escucho a alguien por acá cerca Vale, aquí tenemos una nota Eh... Me voy a esconder Y la vamos a leer 9 de marzo El cielo está tranquilo Seis más... Seis más de mis hijos, aunque sin relación sanguínea Fueron víctimas del cuchillo esta mañana Lloré... Lloré durante toda la matanza de los míos Le corté a Marcus el cuello tan profundamente que llegué hasta la columna Pero aún así seguía retorciéndose en la pira Mi papá sonrió y cantó que nos reuniríamos en el río Todas las voces de la puerta del templo se unieron en un coro Solo faltaba una voz, aunque era una ausencia notable Dios ya debería haber contestado a estas alturas Dios, por favor, danos una respuesta Ya sea con palabras o con acciones Cumple las promesas de tu profeta Hemos hecho infinidad de sacrificios La sangre ha bañado la tierra y el humo ha cubierto el cielo ¿Acaso este silencio eterno es un mensaje en sí mismo? ¿Acaso nadie quiere a Dios como yo lo quiero? Con la misma frecuencia Ya... Habla de sacrificios Bueno, aquí tengo un problema Por... Que no puedo salir Por ningún otro lugar Sí... No puedo salir por ningún otro lugar Bueno, ese tipo está ahí Creo que puedo saltar por acá ¿Y la Sander? Vamos, eso sí Quizá pueda seguir este camino ¿Qué pasa? No... No... Me están siguiendo Sí, me están siguiendo Uff Vamos... Llegué al puro peo Recupérate, recupérate, recupérate Vale... Uff... Uff... Vale, vale, vale... 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 Más por acá... Vale... F***... Entra... Me siguen, me siguen, me siguen Vamos, vamos, vamos... No, debo encontrar una maribela Ok, ok, no sé por qué me seguía No entendí si era una zona así como Para ir tranquilo o de persecución Pero arranqué igual Esperemos que no venga nadie Vale, hay que encontrar una manibela Que seguramente Debe estar Dentro de la casa Vale Si se escucha gente Si se escucha gente adentro Ah no, son las maquinarias las que suenan Vale Voy a intentar mirar aquí No puedo mirar No se ve nadie Vale, voy a entrar de nuevo Ahí hay algo Vale, voy a cargar la La cosa Vale, está esta puerta Aquí está Aquí está la manibela Ya, pero esto me huele a... No puede ser tan fácil Vale Por favor Por favor dime que no va a venir nadie No escucha nadie Vale, ok Vale Vale No me gusta esto Está demasiado tenso el ambiente Ok Vale Vale Gírala Gírala Ya, entiendo, entiendo Cuidado No, viene No, viene, viene Me lanzo No, era por acá Por acá, por acá, por acá No veo Corre, 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 corre Corre No sé qué van a hacer No alcancé a cachar Bien Qué van a hacer No entendí muy bien Si se dieron Venció Dieron por Por terminada la búsqueda O no Vale Vale, ¿de dónde tengo que ir? ¿Qué es esto? Acá hay una puerta Espérate Acá no venía No sé de dónde venía Te perdió Voy a revisar este lado primero Me tinca que es para allá No, no, no No, es la mujer de nuevo Oh, la mujer de nuevo Que mal Qué mal Uff Igual es la nota tranquilo, ¿no? Capítulo 1 Las palabras de Zulivan ¿Quién sería el nuevo Ezequiel? ¿Quién sería el profeta Que guiaría a los foráneos perdidos Que seguían Que seguían al Cristo caído De la acción robada De los pueblos Los jiraquilla Los mezcalero Y los navajo Elegido por la sangre vertida Durante la revelación Por el conocimiento breve Del enemigo Incluso ante la puerta Y el desenfreno Incontrolado Por la obediencia A la sangre de Dios Y Jesucristo La gracia está con él Pero no la paz Cegado por el legado corrupto De una fe mancillada Por las mentiras de Babel Y las putas de Babilonia Que engendraron al diablo Un mentiroso Y padre de mentiras O Sion Sion Tú que pediraste A los profetas Que enviaron Y que por culpa de eso Tu casa está desolada Y la sangre De tus hijos enfermos Está derramada Sobre la tierra Para alimentar el trigo Que engorda A tu especie Para prepararla Para el matadero Porque toda la carne Es hierba Para engordar Al buey Sacrificial O al ternero Sacrileajo O Baal O El O Gugalana O Moloch Pero las hierbas Que se dejó marchitar Y que se fertilizó Con la sangre Se expanderá Pero la semilla Del profeta Erradicará Al enemigo Y el profeta Podrá vengarse Con furia Del bastardo De las mentiras Al limpiar Su propio pecado Derramando su propia sangre Uff Ok Ahora Cuidado Cuidado No sé dónde está Sigue aquí Ya no sé dónde está Está como un barayatra ¿Vale? Ahora que Se escucha aquí No ¿Por qué me metí acá? No me puedo esconder aquí Más encima Ay, ay, ay No me gusta esto ¿Hay algo ahí? ¿Qué te apuesto que el gancho Va a estar Dónde está La señora ¿Cierto? Sí, sí, sí Tiene toda la pinta Bien Acá no puedo Voy a volver a salir Voy a volver a salir Vamos a estar a la señora No sé dónde está No sé dónde está No se ve ¿Dónde? 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 Por favor Va a estar acá Va a estar acá Va a estar acá Me va a hacer El terrible Screamer ¿Qué pasa? Ah, es por ahí abajo Este Uy, la señora Desapareció Y Ah, ¿dónde está? Espera ¿Guardó o no guardó? No me fijé Vamos a avanzar un poquito más ¿Qué es esto? Un tipo Un tipo colgado Este lugar es gigante La amarró Puedo meterme por acá ¿Qué hay ahí? Esto es un matadero ¿Qué grabación es esto? No hay manera de abrir esa venta, quizás hay otro camino. A ver si puede pasar por acá creo. Sí. No sé si hay algo más acá, espérense. No, está cerrado. Bueno, eso nos puede servir. Vamos a tener que pasar por acá. Dios mío, debería haber miedo de la refrigeración. Ya. Lo veré, lo veré. Por favor dime que aquí hay algo. No. Vamos a ver qué me metí acá. Ah. Maldita sea, este lugar no me gusta para nada. Ahí está. Uf, ya. A ver. Aquí prepararse. Vamos. Guardando. ¿Hay algo ahí? Hay una nota. Una persona normal no haría esto, pero no quiero dejar la nota. Vamos a leer. Marta. Mi favorita, mi cachorrita, mi ángel vengador. Val ha traicionado a la puerta del templo. Ha traicionado a Dios. Me ha traicionado a mí. Y soliza a fondo todo lo que odias y usa esa ira para castigar con crudeza a esa escoria apostata. Val debe sufrir y suplicar un perdón que tú le negarías. Val debe morir en la oscuridad, lejos del amor de Dios. Todos los que se han unido a Val han de suplicar una piedad que ya no formará parte de tu corazón. Deja la misericordia para ellos. Tú has de sentir únicamente ira. Papá te quiere. Esto perdona. Noto. Marta. Puede que sea la... ¿Cómo se llama esto? ¿La vieja? La aceroña que anda matando a todo el mundo. Puede ser. Bueno. Dejaré el capítulo de hoy hasta acá. En este maravilloso lugar. Y nos veremos en el siguiente para más. Esta parte no me está gustando para nada. La estoy pasando muy mal. Así que... Y estoy seguro que en el próximo capítulo va a haber mucho movimiento con el tema de la señora. De... Marta, seguro. La podríamos llamar Marta por ahora. Bueno. Eso. Yo me despido y nos vemos en el siguiente. Chau. Que estén bien. ¡Gracias por ver el video! Chapter 10 väer. En el segundo. Y le transformative. Entonces stockados que nos quedamos,". Está listo con el punto. El cambio de laiyeza. Tend trá�a. Y el próximo deporte. Ya.